La leche materna es el mejor alimento para los bebés. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses y combinada con otros alimentos hasta los dos años. Sin embargo, la lactancia ha sufrido una importante crisis en los países desarrollados y en España la tasa de mujeres que amamantan a sus hijos es menor de lo deseable. La profesora de Psicología de la UNED, Ana Lisbona, y directora del curso de Formación Permanente en Lactancia Materna, nos ofrece las claves para una lactancia con éxito desde la mirada de la psicología social. Para ello, le acompaña la psicóloga y profesora del curso Carolina Ferreira. Hola, buenos días. Buenos días. Sabemos que la lactancia materna es muy beneficiosa tanto para la madre como para el hijo. Sabemos que es una recomendación general de salud. Sabemos que una entidad como es la Organización Mundial de la Salud y también UNICEF recomiendan la alimentación exclusiva durante seis meses de los bebés con lactancia materna y además ofrecerla a demanda. Sabemos además que no solamente es hasta los seis meses, sino que se recomienda prolongarla hasta los dos años o más, o sea, al menos hasta los dos años. Creemos que en general las madres, los padres, las familias, el profesional sanitario, todos conocen los beneficios de la lactancia materna. Por tanto, sería esperable que si conocemos los beneficios, las tasas de lactancia pudieran ser más altas, pero nos encontramos con que la estadística que hay en torno a las tasas de lactancia son mucho más bajas de lo esperado. Tampoco hay demasiados datos recogidos en torno a cuál es el verdadero porcentaje de bebés que han sido amamantados de manera exclusiva, pero sí que en principio podemos quedarnos tranquilos sabiendo que conocemos los beneficios. De hecho, a mí me gusta más que hablar de beneficios, que es algo que todos sabemos ya. Me gusta más hablar de los riesgos de la lactancia artificial, porque muchas veces están claros los beneficios, pero no están tan claros los riesgos. Bueno, como os iba diciendo, ¿crees, Carolina, que es suficiente que las mujeres conozcan los beneficios? Porque en principio parece que es una información muy difundida. Efectivamente, a pesar de que hoy en día la mayoría de las mujeres, cuando tienen un bebé, están muy concienciadas a la idea de querer dar el pecho y conocen a grosso modo los beneficios de la lactancia, luego vemos que efectivamente algo ocurre, o ocurren muchas cosas que la lactancia no llega a ser exitosa. Y en las encuestas, bueno, hay pocos estudios, como bien decías, se hizo una encuesta nacional sobre hábitos de lactancia en 2013 y se observó que de 569 mujeres, el 69% de las madres habían amamantado a sus hijos solo hasta los tres meses, cuando efectivamente lo que recomienda es que por lo menos los seis primeros meses de vida la lactancia sea exclusiva. Efectivamente, parece que hay más información cada día sobre los beneficios de la lactancia, pero la gente no tiene conocimiento sobre cuáles son los riesgos de una lactancia artificial. Y ahí es donde está el punto clave, porque incluso los mismos profesionales sanitarios que ya van teniendo más formación y se van implicando más en temas de lactancia materna, a la hora de tener que decidir cuándo sí dar a un recién nacido o a un bebé de menos de seis meses lactancia artificial, digamos que el criterio difiere según la persona. Y eso no puede ser, porque tenemos ya evidencia científica donde se da muestra de cuáles son todos esos riesgos respecto a la lactancia artificial. Yo creo que hay una imagen que es la que mejor representa la importancia de la lactancia materna, que es cuando te acercas a un banco de leche. Cuando en un hospital con niños que están en riesgo de salud, con niños grandes prematuros o con problemas de salud, todo lo que hay alrededor de un banco de leche para poder dar incluso a esos bebés que en un primer momento no pueden recibir la leche materna de su madre, valga la redundancia, sino que tienen que recibirla de un banco de leche, nos encontramos con la importancia, ¿no? Podemos estar seguros de que esos beneficios nos llevan hasta a todo el dispositivo que hay en torno a un banco de leche. Por eso yo creo que está muy bien hablar también de los riesgos, ¿no? Muchas veces, en los casos de los prematuros, que hay estudios científicos que demuestran los problemas de salud que les genera no recibir esa lactancia materna, pues pueden ser también un buen ejemplo de la importancia de los beneficios. En torno a la lactancia materna también hay muchos mitos. Muchas veces se demuestra también en el porcentaje, ¿no? Porque hay madres que pueden decidir no amamantar a sus hijos y eso es perfectamente respetable. Yo creo que muchas veces también hay un grupo que acusa a esas madres que no dan lactancia materna o se sienten presionadas, ¿no? Y eso también hay que tener mucho cuidado con ello. Pero también es cierto que existen muchísimos mitos en torno a la lactancia materna que en ocasiones podemos señalar como responsables de lactancias que han fracasado o que no han llegado a la duración que esperaba, sobre todo, la madre, ¿no? Dentro de los beneficios de la lactancia materna se conoce que aporta un beneficio en la salud tanto de la madre como del bebé, ¿no? Y no estamos hablando solo de salud física sino también de salud psicológica, ¿no? Lo que tiene que ver con la relación que se establece entre el bebé y la madre, ¿no? Y luego toda esta cuestión sobre la inteligencia, sobre que los bebés son bebés más felices, sobre que disminuye la ansiedad y las situaciones de estrés en la madre, etc. Pero es verdad que dentro de las creencias erróneas, por decirlo de alguna manera, que existen sobre la lactancia, vemos que hay momentos donde las mujeres que quieren dar el pecho a sus bebés se enfrentan con un montón de ideas que a nivel social están muy, digamos que están muy vivas, ¿no? Y se transmiten de una manera muy coloquial, ¿no? Cuando no hay evidencia científica y al contrario, ¿no? Como el hecho de que muchas veces nos pueden decir, bueno, hasta qué punto tu leche está siendo nutricionalmente suficiente alimento para tu bebé. Esto está demostradísimo, es decir, los componentes que tiene la lactancia materna son los componentes que necesita ese bebé. Y según la edad de ese bebé y un montón de características, ¿no? O sea, por ejemplo, un bebé cuando enferma va a tender a demandar más el pecho de la madre porque sabe que necesita esas defensas que solo la leche materna le puede proporcionar, ¿no? Luego vemos que otra de estas creencias es que la leche materna no es suficiente para alimentar. Una de las cosas que observamos en la práctica es que como la leche materna no se puede medir, como cuando él mide la leche artificial en un biberón, no sabe exactamente cuánto está tomando el bebé. Esto es algo que muchas veces genera angustia, no solo en la madre, sino en los que están alrededor. Porque cuando un bebé llora, la primera interpretación es tiene hambre. Pero bueno, un bebé llora y puede ser por muchísimas más razones, ¿no? Y si un bebé llora porque tiene hambre, te lo pones al pecho y él sabrá hasta dónde se queda ya saciado, ¿no? Entonces, esta idea de que el bebé se ha quedado con hambre porque no ha tenido suficiente con el pecho, también es falsa. El dar el pecho se basa en horarios fijos. Durante mucho tiempo se ha estado manejando, ¿no? El tema de los horarios y hoy en día sabemos que la lactancia, una buena lactancia, es una lactancia demanda. Es decir, que cuando el bebé tenga hambre, va a ser el bebé el que sepa mejor que nadie cuándo necesita tomar el pecho, qué cantidad de pecho necesita tomar, ¿no? Y luego veremos que el dar el pecho es muchísimo más variable que dar leche artificial, porque dentro de la toma los componentes de la leche varían en función de si es la primera leche o la última parte de la leche que está en el pecho. Y luego además, bueno, que hay bebés que a lo mejor por la mañana tienden a tomar menos y luego por la noche es cuando toman más, ¿no? Que también es otra de las cosas por las que muchas veces las madres que dan el pecho se pueden quejar, ¿no? Sí, probablemente sea una de las creencias erróneas más extendidas, ¿no? Que hay que dar el pecho con horario cuando sabemos y está demostrado que debe darse a demanda. Y en el fondo los adultos también nos comportamos de esta manera. No comemos de manera regular cada tres horas ni la misma cantidad, pero parece que esperamos que los bebés sí que se comporten un poco de esta manera, ¿no? Con esa sensación nuestra de que controlamos lo que están comiendo cuando es precisamente lo que hay que hacer es confiar en que el bebé sabe qué es lo que necesita comer, en qué momento y, bueno, si le escuchas, ¿no? Es mucho más fácil de hacerlo. Pero es cierto que esa creencia está realmente muy extendida en nuestra sociedad y que es una de las principales dudas con las que se encuentran las madres, ¿no? Desgraciadamente todavía en algunos ámbitos las mujeres no tienen claro que la lactancia materna tiene que ser exclusiva por lo menos hasta los seis meses. Y entonces empiezan toda esta cuestión de las ayuditas. Las ayuditas que pueden ser desde el bebé tiene sed, le doy agua. La leche materna es un líquido. Por tanto, ya en sí mismo puedes saciar también la sed del bebé. No hace falta darle infusiones, ni darle agua, ni darle ninguna otra cuestión más, más allá de lo que es la leche materna, ¿no? Y efectivamente, bueno, luego está también la cuestión de hasta qué punto los alimentos que la madre come pueden afectar a la composición o al hecho de que el bebé puede en algún momento rechazar la leche materna, ¿no? Que es otra de las creencias, ¿no? Que se te dicen, es que si comes tal, luego el bebé le va a saber mal tu leche y lo va a dejar... Bueno, se ha probado que es verdad que hay ciertos alimentos que pueden modificar hasta cierto punto, ¿no? El sabor de la leche, pero de eso a que se produzca un rechazo por parte del bebé porque has comido X alimento, bueno, hay una página web muy linda que es el-lactancia.org, ¿no? Donde las madres pueden cliquear cualquier alimento que quieran saber si es verdad que es compatible y veremos que ya hay mucha evidencia científica, ¿no? Yo creo que la web de lactancia que parte de la Asociación Apilam de Fomento de la Lactancia ha salvado muchas lactancias y también ha favorecido el bienestar de las madres y de las familias porque es cierto que muchas veces las madres aguantan o aguantamos dolor o enfermedades que tienen una solución fácil, que es un medicamento, y muchas veces esas falsas creencias, esas creencias erróneas nos llevan a no tomar ningún medicamento que mejoraría nuestro bienestar por el miedo a perjudicar al bebé y realmente no es así, ¿no? Incluso también esas creencias erróneas están muy instauradas en los profesionales sanitarios, ¿no? Muchas veces en cuanto pronuncias la palabra estudiando el pecho, automáticamente un mundo de posibilidades farmacológicas desaparece cuando no tendría que ser así. Entonces, iniciativas como la que está desarrollando Apilam, pues para analizar verdaderamente los efectos de los medicamentos a través de la leche materna, pues ayudan, no sé si a cambiar esos mitos, probablemente no, ahí somos los psicólogos sociales los que tenemos que trabajar con eso, pero sí a ampliar el conocimiento y a quien verdaderamente quiere acceder, pues que tenga el acceso a ese conocimiento que va a hacer que poco a poco entre todos rompamos esos mitos o esas falsas creencias. Sí, ahora que hablas, por ejemplo, del tema de los profesionales sanitarios, ¿no? Un profesional sanitario que está formado en temas de lactancia sabe que la evolución del peso de un bebé lactante es distinta a la evolución del peso de un bebé que toma leche artificial. Si tú basas tus parámetros, ¿no?, para ver si ese bebé está creciendo correctamente en función a los parámetros que se utilizan con los bebés de leche artificial, pues te puedes encontrar con un bebé que a lo mejor está bajo de peso, pero es que no es que esté bajo de peso, es que estás utilizando los parámetros incorrectos, ¿no? Y luego en cuanto al dolor, es verdad que el dolor sigue siendo, bueno, y todas las molestias que pueda haber alrededor de la lactancia puede ser una de las razones principales por las que las mujeres muchas veces dejan de dar el pecho, ¿no? Pero hoy en día sabemos que dar el pecho no implica dolor y que si hay dolor es que hay un problema. Hay un problema de posición, hay un problema a lo mejor de que el bebé tenga frenillo o de que a lo mejor haya una infección en el pezón y los profesionales no se hayan dado cuenta, ¿no? Y que eso luego dé lugar a grietas, a mastitis y demás. Cuando se producen este tipo de obstáculos o de problemáticas alrededor de la lactancia es que algo está pasando y ahí es donde los profesionales sanitarios tienen un papel fundamental, ¿no? Porque esa lactancia va a poder continuar si se toman las medidas oportunas y hoy en día ya incluso se puede mandar a analizar la leche, es decir, cuenta el sistema sanitario con los recursos suficientes, ¿no? Lo que falta es la disposición por parte de todas estas instituciones de formarse y de tener el conocimiento y luego de utilizar esos recursos, ¿no? Yo creo que es muy importante destacar que el pecho no tiene que doler, ¿no? Dar el pecho no tiene que doler. Es muy importante también transmitir la idea a las mujeres, a las madres y a las que lo van a hacer en el futuro, que la lactancia materna es una experiencia muy agradable y que se trata de disfrutarla por parte de los dos, del bebé y también de la madre, ¿no? Incluso muchas veces surge la polémica de si amamantar o no en público y, bueno, también hay que cambiar un poco el chip y verlo como de cara incluso a la sociedad, que es un momento bonito, es un momento en el que puedes comprobar con imágenes, ¿no? El amor como se transmite de madre a hijo y que también es importante. Podemos hablar también de lo que se espera de las mujeres, ¿no? Hablar de lactancia materna es hablar de muchas cosas y es hablar también de psicología social, ¿no? Y muchas veces la imagen que tenemos las mujeres en general es la de sufridora, ¿no? Esa madre abnegada que se entrega 100% y muchas veces esa imagen ha calado tanto, ¿no? Que nos hace que lo estemos pasando mal dando el pecho, pero que asumamos que es normal y muchas veces no es así, no tiene que doler, ¿no? Pero es lo que se espera de una mujer. Continuando con eso, con la lactancia ocurre lo mismo, ¿no? Cómo influye lo que se espera, ¿no? Lo que como mujer creo que se espera de mí y se espera que sea una magnífica profesional, una magnífica madre, que sea independiente, que cultive mi tiempo libre. En el caso de la lactancia, ¿cómo influye lo moral, por llamarlo de alguna manera, no? O la norma descriptiva, lo que esperamos de las mujeres, cómo esperamos que se comporten las mujeres en la sociedad en general, ¿no? Y en el tema de la lactancia materna, ¿cómo crees que está afectando? Esto es fundamental y yo creo que es uno de los aspectos que menos se ha trabajado hasta el momento. Es verdad que hay mucha evidencia científica sobre todos los beneficios, ¿no? Y cuando ya hablamos de actitudes, o sea, ¿por qué habiendo tanto conocimiento sobre la lactancia materna todavía encontramos tan bajos porcentajes de lactancias exitosas? Y luego cuando vemos, si tomáramos ese porcentaje de madres que realmente dan el pecho, ¿cuántas de ellas pueden hablarnos de una experiencia satisfactoria donde no ha habido ningún obstáculo? A lo mejor no encontraríamos prácticamente nadie, ¿no? Y eso no puede ser, porque efectivamente la experiencia de la lactancia tiene que ser algo satisfactorio, pleno y donde la madre y el bebé lo disfruten, ¿no? Y toda la gente de su alrededor. ¿Qué pasa? Que por un lado todavía no es algo que a nivel normativo esté estipulado, es decir, lo prioritario es que sea la lactancia, ¿no? Frente a cualquier obstáculo tendremos a la vía más fácil que siempre es la leche artificial. Y luego está toda esta cuestión efectivamente sobre cuál es ese significante madre que ha calado en la sociedad de cómo tiene que ser una madre y la madre tiene que haber un sacrificio y tiene que haber dolor, ¿no? Cuando las mujeres también hablan de parto, hablan de dolor, hablan de pasarlo mal, cuando igual que la lactancia tendrían que ser experiencias muy plenas, ¿no? Llenas de buenas anécdotas, de mucha alegría, ¿no? De momentos muy gratos. ¿Qué está pasando? Que por un lado la sociedad no sigue contemplando la lactancia como algo que puede vivirse plenamente. Y luego está toda esta cuestión que también afecta, que es lo público, ¿no? Las mujeres que deciden dar el pecho dicen, bueno, es que dar el pecho en público resulta difícil hoy en día. Desgraciadamente la gente no está acostumbrada a ver una madre dando el pecho en cualquier lugar, ¿no? Como que para ciertos sectores dar el pecho está bien, pero encerrada en tu casa o en una sala de lactancia en un centro comercial donde no te vea nadie, ¿no? Como si fuera una cosa mala moralmente, ¿no? Y hay investigaciones que demuestran que efectivamente muchas mujeres deciden dejar de dar el pecho porque la cuestión de tener que dar el pecho en público es algo que les representa una amenaza muy grande, ¿no? No solo por la presión social de la mirada que se observa en el otro, ¿no? Por exponerte, ¿no? Y luego, por otro lado, el hecho de la cuestión estética, ¿no? O sea, a mí me parece increíble que estemos tan acostumbrados a ver en las revistas, en la tele, en cualquier medio de comunicación, ¿no? Mujeres con grandes escotes incluso haciendo toples y demás y nadie se escandaliza, pero cuando hablamos de una madre que se saca el pecho para darle el alimento a su bebé parece que, bueno, ¿no? O sea, que ya estamos hablando de una conducta que está fuera de la moralidad, ¿no? O sea, esto es una cuestión que es digna de analizar, ¿no? De investigar. Y aquí habría que tener también en cuenta la cuestión de la estética, pero desde la perspectiva de que, bueno, hay muchas mujeres que también dicen, bueno, no quiero seguir dando el pecho o no quiero dar el pecho de inicio desde que nace el bebé porque no quiero que mis pechos el día de mañana pierdan, pues, esta estética, ¿no? O sea, porque la imagen del pecho lindo es esa imagen de cirugía, ¿no? Un pecho que no se mueve, ¿no? O sea, que se mantiene tulgente, que es estupendo, ¿no? O sea, pero esa no es la realidad, eso no es la realidad del cuerpo, ¿no? O sea, independientemente de si das el pecho o no, a tu cuerpo le van a pasar cosas o vayan pasando los años, ¿no? Entonces, todo esto que hay alrededor del pecho, porque finalmente el pecho no deja de ser una zona erógena, ¿no? Que tiene que ver con la sexualidad de la mujer, ¿no? Entonces, por eso es que confluye esta cuestión moral, ¿no? Porque el pecho representa la maternidad, pero al mismo tiempo la sexualidad de la mujer. Y ahí es donde como que se cortocircuitea, ¿no? La situación y cada uno interpreta esa escena de una manera distinta. Entonces, sí es necesario normativizar. Por eso muchas veces desde las asociaciones de lactancia materna, una de las actividades que se tiende a hacer son que se juntan un montón de madres, ¿no? Y que dan el pecho en público para que la gente vea que, bueno, quedar el pecho no tiene nada de tremendo, ¿no? Sabemos que los que hemos tenido bebés sabemos que es muy complicado llevar una vida relativamente normal con un bebé sin tener que darle el pecho en público, pues porque además estamos diciendo que esa demanda, ¿no? Entonces, muchas veces la vida que llevamos nos hace tener que parar a darle de mamar a un niño en una situación pública. Yo creo que normalizar esa situación es muy importante. Por eso la labor de los grupos de apoyo, pues es tan importante. Pero a la vez también hay que respetar, pues que sobre nosotras, como madres, como mujeres, todas estas influencias sociales, pues nos han podido afectar y podemos no sentirnos cómodas dando de mamar en público, ¿no? Entonces también hay que respetar, pues las personas que prefieren no hacerlo, aunque insisto en que la vida se dificulta mucho si no tienes que darle de mamar en público a un bebé durante los dos años al menos que recomienda la OMS, pero que bueno, que también hay que entenderlo, ¿no? Y también hay que agradecer en este sentido porque has introducido también, aparte de todo lo relacionado con lo moral del pecho y la sexualidad, has introducido también pues un poco la estética, ¿no? A las mujeres también se nos exige estar atractivas y muchas de nosotras, muchas de las mujeres tienen miedo, pues que verdaderamente, y a lo mejor es uno de los motivos por los que no se da el pecho, ¿no? Pues que estéticamente el pecho pierda su atractivo debido a la lactancia. Entonces yo creo que tenemos que agradecer también, últimamente parece que se ha puesto de moda, yo creo que no se ha puesto de moda dar el pecho en público, sino la palabra nueva que hay en torno a hacerse fotos dando de mamar, ¿no? Igual que utilizamos el selfie, pues ahora parece que está de moda el presfi, ¿no? El hacerte fotos a ti misma dándole de mamar. Bueno, aparte de la labor de los grupos de apoyo que llevan muchísimas décadas apoyando a otras madres, apoyándose las mujeres entre sí, yo creo que hay que dar las gracias a algunas modelos, actrices o mujeres con una imagen muy atractiva que también se han mostrado en público dando el pecho, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ayuda a romper ese mito, ¿no? A que el pecho estropea, ¿no? Si Giselle Bunchen está dando el pecho a su hijo a la vez que está trabajando, pues desde luego si ella puede permitirse que se le estropee el pecho, ¿no? El resto de mujeres mortales también. Continuando un poco con este aspecto de la estética, porque es cierto que hablamos de lactancia materna, pero estamos tocando muchísimos temas a la vez que se aproximan a la lactancia, pero que también son muy interesantes. No vamos a entrar, porque se nos iría el tiempo del programa, en temas como, de alguna manera, por un lado está la autonomía de la mujer y falsamente otro de los mitos es que la dependencia que se genera cuando tienes que estar dando el pecho, ¿no? Que deja de hacerte una mujer libre, que tampoco tiene por qué ser así, ¿no? No vamos a entrar en ese tema, en el tema de compatibilizar el trabajo, que son aspectos como muy delicados y que nos llevarían probablemente a hablar del mercado laboral, de compatibilizar, y nos llevarían al menos dos programas o tres más que lo que tenemos. Pero sí que vamos a hablar de un aspecto que muchas veces no se trata tanto, que es como compatibilizar esa... El poder seguir siendo mujer, de alguna manera, el poder continuar sintiéndonos atractivas o todo lo que se espera de nosotras como mujeres, mucho más allá del trabajo, ¿no? De la vida profesional. ¿Y cómo podemos hacerlo, no? Porque has mencionado también el tema de la sexualidad. Hicimos hace unos años una investigación en México con madres que en ese momento estaban dando el pecho y otras que no. Y queríamos ver hasta qué punto esas mujeres tenían la creencia de que dar el pecho era una barrera para ellas como mujeres. Ya no como madres, sino como mujeres, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, que en cuanto al tema de la estética, pues aquellas mujeres que consideraban que dar el pecho afectaría menos a su estética, presentaban una mayor disposición a dar el pecho, ¿no? Igual que aquellas mujeres que consideraban que el pecho no iba a ser un obstáculo para continuar con su carrera profesional o que no iba a ser un obstáculo de cara a su relación de pareja, a su sexualidad, a su intimidad con la pareja, a su independencia, ¿no? Porque es verdad que hay estudios donde las mujeres manifiestan, bueno, no quiero dar el pecho porque como es pecho a demanda, se puede establecer un apego que no sea bueno y el niño llega un momento donde no se puede separar de mí. Vemos que eso no es así, ¿no? Al contrario, dar el pecho muchas veces fomenta un apego seguro, ¿no? Pero en este estudio lo que veíamos es que todas esas ideas, también erróneas, ¿no?, sobre hasta qué punto el pecho puede ser un freno a que la mujer no pueda seguir siendo mujer, ¿no?, en los demás ámbitos de su vida que no tengan que ver con la maternidad, había más disposición por su parte a dar el pecho y la duración de la lactancia era mucho mayor, ¿no? Es integrar de alguna manera dentro de la identidad como mujer que dar el pecho forma parte de probablemente la imagen más fuerte que puede haber en torno a la imagen de mujer, que es algo que solamente puede hacer una mujer, que es parir y dar de mamá a sus hijos, ¿no? Es integrar eso dentro de tu identidad como mujer, como madre, ¿no? Y cómo afecta un poco la sociedad en la que vivimos. Sí, efectivamente, incluso en este mismo estudio veíamos como una medida como aquellas mujeres que consideraban la lactancia materna como algo fundamental de su identidad como persona, ya no como madres sino como personas, mostraban una mayor disposición a dar el pecho y la duración de la lactancia también era mayor, ¿no? Me gustaría terminar con algo positivo, ¿no? De alguna manera, ¿qué podemos hacer para conseguir una lactancia exitosa? Pues ya que pertenecemos a un departamento de psicología social dentro de una facultad de psicología, yo creo que es importante hablar de los apoyos sociales. En ocasiones los apoyos sociales constituyen más, en vez de un apoyo, un efecto negativo. De hecho, hemos encontrado resultados en investigaciones que van un poco por esta línea, ¿no? Pero me gustaría que terminásemos hablando de qué manera el apoyo social puede relacionarse con el éxito en la lactancia. Bueno, pues siguiendo con este estudio, observamos, y también a la par de otras investigaciones que se han realizado en otros países europeos, vemos que el apoyo de la pareja sigue siendo uno de los apoyos sociales más importantes, no solo para la disposición de las mujeres a dar el pecho, sino para la decisión de las mujeres de dar el pecho o no. Porque muchas veces una madre puede tener muy claro dar el pecho, pero si su pareja no está de acuerdo con esta decisión, es posible que tenga más peso lo que quiere la pareja que lo que ella quiere, ¿no? ¿Por qué? Por lo que se pone en juego ahí en esa relación de pareja, ¿no? Entonces, el que los hombres... La participación del hombre en la lactancia tiene que ser fundamental. O sea, no se puede seguir quedando en segundo plano, ¿no? Porque la percepción que tengan los hombres acerca de la lactancia va a convertirse en promotor o va a ser un obstáculo para esa lactancia en las mujeres, ¿no? Entonces, el hecho de que la pareja apoye, anime a estas mujeres a dar el pecho va a tener una... Digamos que va a fomentar y a promover esta disposición y esta duración de la lactancia, ¿no? Por otro lado, en cuanto al apoyo de amigos y familiares pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que en este caso lo que vemos en las investigaciones es que muchas veces, por ejemplo, las madres o las suegras pueden estar a favor de que las mujeres den el pecho pero luego, como ellas no han dado el pecho o no han tenido la experiencia o han pasado esta experiencia en creencias erróneas al final esto se transmite y va calando más que la disposición de esta mujer a dar el pecho, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay que seguir informando a todas aquellas personas que están alrededor de una mujer que acaba de parir, ¿no? Y sobre todo de aquellas mujeres que realmente tienen... O sea, quieren dar el pecho, ¿no? O sea, porque hay muchas mujeres si no es que la mayoría desean dar el pecho pero luego la gente que hay a su alrededor no tiene conocimientos, basa sus conocimientos en falsas creencias, ¿no? En todos estos mitos o no tienen una actitud realmente afirmativa, ¿no? de la lactancia como algo positivo, ¿no? O sea, es importante que las mujeres se encuentren también con profesionales sanitarios que estén formados y que sepan dar los recursos necesarios, ¿no? O sea, que todo ese conocimiento que existe de la evidencia científica se ponga en manos de esas madres y de esos apoyos sociales como pueden ser la suegra, las abuelas, los hermanos, las amigas, la pareja, por supuesto, ¿no? O sea, el padre que va a ser fundamental, ¿no? Entonces, no solo es una cuestión de animar y apoyar sino también de formar a todos esos apoyos sociales. O sea, que de alguna manera todos los esfuerzos no deben ir encaminados solamente a las madres sino que también a todo el entorno que le rodea que muchas veces es mucho más amplio. Yo creo que necesitamos también reconciliarnos con los profesionales sanitarios, ¿no? Muchas veces no han recibido la formación en la actancia necesaria o han recibido otra formación. Hace décadas no existía el conocimiento científico que tenemos hoy en día y creo que también tenemos que darles una oportunidad animarles a que sigan apoyándolo y entre todos se puede conseguir, ¿no? Que todos disfrutemos y que verdaderamente las madres consigan hacer lo que desean si es dar el pecho, darlo hasta que ellas continúen. Pues nada más, terminamos con eso con conseguir experiencias exitosas especialmente para los bebés, ¿no? Que son quienes más lo necesitan. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, Ana. Las profesoras responsables del curso de formación permanente en lactancia materna, Ana Lisbona y Carolina Ferreira nos han presentado algunas claves para el éxito con el mejor alimento que puede ofrecer una madre a su bebé la leche materna.